El día de ayer fue un día bastante intenso del resultado positivo de un trabajo que se vino haciendo hace un par de semanas con los sectores de la oposición y el oficialismo. Yo lo he dejado, lo he marcado ayer en el recinto las felicitaciones porque se ha trabajado muchísimo, porque lo decía en otros medios, nosotros lo tomamos con muchísimas responsabilidades. Estamos pasando una situación muy compleja. Ahora la sociedad lo está sufriendo, entonces nosotros ameritaba este trabajo extenso que tuvimos y bueno, ayer fue el resultado de eso, de los dos sectores siempre pensando en los vecinos de la ciudad. Ayudar un presupuesto para unas condiciones económicas que no son estables, me imagino que ha sido un trabajo muy arduo, ¿no? Demasiado, demasiado. Justo dijiste la palabra exacta. Ayudar algo que ya está desfasado totalmente, porque nosotros aumentamos un 69,5% y hoy la inflación está más del 100%. Así que la verdad que es y tomarlo con la responsabilidad del caso, buscar que los intereses de la familia municipal no nos interrumpan, que no sea para ellos algo que nosotros tomemos una decisión para que a ellos se les complique el día a día. Así que la verdad, lo hemos tomado como todo lo que venimos tomando con una responsabilidad hoy tremenda para que la familia municipal y los vecinos de la capital, lo repito muchas veces, lo dice el intendente, estamos trabajando para que sea lo mejor para todos. Terminemos este año lo mejor positivo y que comencemos, y que no sigan esas medidas nacionales tan abruptas que la verdad que generan mucho temor, la gente, los vecinos no están bien, ¿me entiendes? Entonces, y que nosotros tomemos decisiones, malas decisiones, peor va a ser. Se dice que fue atinado la decisión del intendente de haber pedido dos prórrogas para poder presentar el presupuesto. ¿Le dio tiempo para poder estudiar un poco más en profundidad con la economía que hay? Así es, así es, muy muy atinado la prórroga de que nosotros hoy estemos sesionando, la otra semana terminamos de sesionar las sesiones ordinarias, para nosotros fue fundamental porque hemos tenido reuniones prácticamente todos los días de la semana hasta que se aprobó, hasta el último día, el jueves, estuvimos en reuniones para que se tome la mejor decisión para los vecinos. Ustedes, en cuanto al Consejo de Liberantes, específicamente, tuvieron que rever la cuestión económica, la diferencia, los ajustes en los diferentes lugares a nivel país, ¿no? Y nosotros tomamos la medida, la misma medida que tomó el municipio, el 69,5%, nosotros es muy acotado el presupuesto que tenemos en el Consejo de Liberantes y sabemos que los vecinos van y nos buscan, y bueno, nos vamos a ingeniar de la manera posible con lo que hemos aprobado, porque esa es la idea. ¿Se aprobó el proyecto de la impositiva en primera lectura con una diferencia importante por parte de la oposición? Así es, había unos puntos que se habían modificado, que ellos pedieron una modificación, que nosotros veíamos que la parte ejecutiva nos habían explicado que era muy oportuno lo que ellos presentaban, así que nosotros pusimos la mayoría nuestra y salió así aprobado y bueno, en segunda lectura, los próximos jueves hubo conversaciones, capaz que tenemos una sorpresa el día jueves también, a ver si es que ya lo aprobamos con un despacho nuevo de mayoría absoluta. Que la oposición reclame que es un 150% de más, entendiendo la inflación que tenemos y que vamos a una inflación, ¿eso no lo ocurre también? Por eso le digo, no sé cuál es el puntapié, aparte ellos dicen de un 150%, pero en lo general estamos hablando de un 120%, porque yo le digo, las zonas más populares, la zona sur, zona norte, estarían pagando 1.600 pesos, hablando de números anuales, es decir, casi 220 pesos por mes, no es que son tasas, cuando uno habla de 120% piensa que estamos hablando de muchísimo dinero y no, las tasas son, y con eso también podemos cumplir con los servicios esenciales que tienen los vecinos de la capital, si no, se van a tener que reducir más del 50% los servicios y eso para nosotros es muy, muy complicado y para los vecinos, porque el vecino que está acostumbrado a tener una ciudad limpia como es la ciudad de Catamarca, que hoy no la tenga, es muy complicado.